En donde esta aquel amor del que me hablabas Si nunca pude sentirlo ni mirarlo A pesar de que te tuve aquí conmigo Y tal parece como si no hubieras estado Sé que el amor es lo más bello que ha existido Pero también si es demasiado te envenena Eso jamás me lo dijeron cuando niño Que enamorarse podía causarte muchas penas Es que no miras a donde me llevan mis pasos Van siguiendo tu corazón que me hace falta Soy persona que no me gustan los iracasos Y no me llevo muy bien con la nostalgia Me parezco a soportar cualquier desprecio Pero parece que me faltó aún más escuela Porque tu adiós mi aprendizaje ha superado Estoy dolido por tu ausencia Aunque no creas Es que no miras a donde me llevan mis pasos Van siguiendo tu corazón que me hace falta Soy persona que no me gustan los iracasos Y no me llevo muy bien con la nostalgia Me parezco a soportar cualquier desprecio Pero parece que no me llevan mis pasos Pero parece que me faltó aún más escuela Porque tu adiós mi aprendizaje ha superado Estoy dolido por tu ausencia Estoy dolido por tu ausencia Aunque no creas Te di más que lo que merecías Y mira nomás lo que has hecho de mí Por confiar demasiado en tu amor No pensé que la vida me enseñara lo que es el dolor De una forma tan cruel Ni contigo ni sin ti Ni con otra ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque lucho el mal que me hace Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Este ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia ¿Por qué? Cuando quieres te olvidar Cuando quieres te olvidar Después de que todo lo das Y tú que no sabes lo que hay Detrás de mi llanto Por eso Por eso Por eso No puedes sentir Lo que siento por ti Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Ni con otra ni con nadie Quiero estar cerca de ti 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 Y no soporto tu ausencia Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Me resultaste más peor que las oteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te tragué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera, no tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar, ya no saber de mí Sirve más tequila, señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Mis sentimientos el piso barrero Mírame como me traes chaparrita Y esta es la marca de tierra caliente Me vale Me quiero emborrachar, ya no saber de mí Sirve más tequila, señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Con mis sentimientos el piso barrero Arráncame la piel Arráncame la piel donde tengo tus besos Arráncame la piel Que no me quede nada Que salga de mis poros Todo el olor a ti Que el calor de mi infierno Ya no vuelva a quemarte Y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto Si otros brazos te buscan Que ya no sean los míos Basta de jugar A ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas Compartiste mis dudas Te desnudía a conciencia A poco no te acuerdas Que descubrimos juntos La tierra prometida Y pintamos en dueto De colores la noche Y el sabor de la vida Arráncame la piel Que no quede en recuerdos Si es preciso me pongo Una memoria nueva No voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vale la pena Arráncame la piel Ella está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor y traición Y no voy a llorar Mas he perdido en la guerra Pronto me recupero Y te juro que no me oíste nada Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente Vale El sonido que llevo para quedarte Y te juro que no me oíste Alráncame la piel Que no quede en recuerdos Si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie, mucho menos de ti Pues no vales la pena Amán, llámela fiel Ella está contagiada de tu embrujo sensual Y tu amor traicionero Y no voy a llorar Mas he perdido en la guerra Pronto me recupero Es con el dolor No vayas a salir Permite que se aleje Sin saber de mi sufrir Esconde de dolor Espera un poco más Ayúdame a ocultarle Por ahora Mi pena Esconde de dolor No dejes que te vea Pronto se va a marchar Y acabará tu esperar Esconde de dolor Y déjame quedar en pie Cuando se haya marchado Entonces así Me lloraré Porque no se entere que estoy mal Tengo que mirarme fuerte Antes de un grato adiós Ya después allá me agarras La soledad Lo amigas a la tristeza Y la decepción El dolor Quiero poderle sonreír Y que no se entere ahora Que muriendo estoy Mañana que se vaya Podré decir dolor Que le puedes llamar A mi corazón Y con dolor y sentimiento Esta es la marca De tierra caliente Vale Y que no se entere Que estoy mal Tengo que mirarme fuerte Antes de un grato adiós Ya después allá me agarras La soledad Lo amigas a la tristeza Y la decepción El dolor Quiero poderle sonreír Y que no se entere ahora Que muriendo estoy Mañana que se vaya Te podré decir dolor Que le puedes llamar A mi corazón Me estás tratando de decir Que me parezco a él Que tengo algo en común Pero no sabes que Hay mucha diferencia Que no hay comparación Como tú en tu mirada Cuando te hago el amor Ya no pierdes tu tiempo Buscando solución De que si me parezco Tal vez Pero no soy Ya no le des más vueltas Ya no le des más vueltas Y oye a tu corazón Pregúntale por mí Y él te dirá Y él te dirá ¿Quién soy? Y que sientes al estar fiel con piel Sin poder contener Mis caricias ardientes Hoy mi forma de amarte Te desvela Mientras que haces escenas Prohibidas en tu mente Como amante Te puedo jurar Que acabas de aprender Que significa el sexo Nada más con una sola vez Tu cuerpo se dio cuenta Que a él no me parezco Y no más no me compares Chiquitita Que esta es la marca De tierra caliente ¿Vale? Y que sientes al estar fiel con piel Sin poder contener Mis caricias ardientes Hoy mi forma de amarte Te desvela Mientras que haces escenas Prohibidas en tu mente Como amante Como amante Como amante Te puedo jurar Que acabas de aprender Que significa el sexo Nada más con una sola vez Mi cuerpo se dio cuenta Que a él no me parezco Ya ves tú me hiciste creer Que serías mía para siempre Y yo de ti me enamoré Igual que un perro te fui fiel Y ahora tú no quieres ni verme Más no te vengo a reclamar Por todo el daño que me hiciste Tranquila te puedes quedar Ya no te vuelvo a molestar Tan solo vine a despedirme Yo te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí Frente a tu puerta Si en realidad por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote que vuelvas? Tú fuiste la mujer que más amé Un mal cariño no ha de hundirme la tristeza Vente tranquila que yo de mi corazón Tengo desde hoy para otro amor La puerta abierta Y si te vas No más no vuelvas mamacita Y esta es la marca de tierra caliente ¡Vale! Tú me quedaron donde están Tantas promesas que me hiciste Pero no te preocupes más Ya no te vuelvo a molestar Tan solo vine a despedirme Yo te juro que esta es la última vez Que me verás parado aquí Frente a tu puerta Si en realidad por mí jamás sentiste amor ¿Qué caso tiene estar pidiéndote que vuelvas? Que tú fuiste la mujer que más amé Mal cariño no ha de hundirme la tristeza Vente tranquila que yo de mi corazón Tengo desde hoy para otro amor La puerta abierta ¿Qué dices bien mío si el amarte es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué hoy no puedes de mi amor apasionarte? Y en este mundo he jurado siempre amarte Y yo te quiero, y yo te adoro Y por ti voy a morir ¿Qué quieres que haga, corazón sensible? Un corazón, ¿por qué tanto te amas? Si no me quieres, toma esta daga Y ven, traspasa Y ven, devora mi pobre corazón Yo soy el hombre Que nació para quererte Y para adorarte con toda libertad Si un hombre quiere, puede dar hasta la vida Y yo te quiero, y yo te adoro Y por ti voy a morir ¿Qué quieres que haga, corazón sensible? Un corazón ¿Qué tanto te amas? Si no me quieres, toma esta daga Y ven, traspasa Y ven, devora mi pobre corazón ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto te amas? Ay, me será Ay, me será Quiero que me ayude Esta noche la voy a olvidar Por favor, envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero qué mala suerte Pero qué mala suerte es la mía Con los diablos me fui a enamorar Con mi plata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero qué mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me fingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Si no será Quiero que me ayude Esta noche la voy a olvidar Por favor, envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero qué mala suerte es la mía Como diablos me fui a enamorar De mi plata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero qué mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me fingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Música Y jeje, jeje, te amé sobre todas las cosas Y me fuiste infiel, pecadora Yo quise que fueras la reina El trono quebraste tú sola No es posible guardar muchos sueños en bolsillos rotos Ni cuando estos se van acabando, cambiarlos por otros Para que andas siempre a la deriva En un mar de ilusiones Si lo sé, solo me quedaré Y llorando a montones Corazón, quiero no te ilusiones Con ningún amor Y que no creas que te están amando Si alguien no extrapeco Es que mucho me han visto llorar Y a uno que otra puede conmover Grande siempre en la vida Tropiezo, fracaso y fracaso No es posible guardar muchos sueños en bolsillos rotos Ni cuando estos se van acabando Ni cuando estos se van acabando, cambiarlos por otros Para que andas siempre a la deriva En un mar de ilusiones Si lo sé, solo me quedaré Y llorando a montones Corazón, quiero no te ilusiones Con ningún amor